¿Estás buscando invertir en Mérida? No te preocupes, no te voy a hablar de marcas ni de proyectos, te voy a hablar de tipos de producto para que después de ver este video sepas cuál sería tu producto idóneo. Normalmente escuchamos de terrenos, esto es un esquema especulativo, terreno semi-urbanizado, urbanizado, urbanizado render o listo para entregar, o incluso un producto terminado como casa, departamento o con rentas garantizadas. Este es un esquema patrimonial. Me voy a enfocar de este lado, ¿para quién va dirigido o tú cuál puedes necesitar? Un terreno semi-urbanizado te va a brindar la característica de comprar a buen precio en una buena zona. Entonces, al momento de invertir aquí es para aquel cliente que quiere hacer negocio, quieres comprar barato y vender caro, sin tener la necesidad de irte a vivir a Mérida porque lo quieres para patrimonio, comprar y vender. Un urbanizado es para la gente que ya piensa vivir en Mérida, urbanizado render es para gente de largo plazo porque se entrega dentro de 7 a 9 años normalmente y un urbanizado listo para entregar. Aquí ya generas cuotas de mantenimiento, pero es idóneo para el que quiera estar habitando en Mérida. Si quieres conocer más de cada uno, tanto pros y contras, únete en el siguiente video.